¿Qué tal amigos? En esta noche de mucho frío nos encontramos aquí cerca de nuestra casa para hacer un video bastante interesante y es que muchos de nuestros seguidores que normalmente me comentan nuestros videos acerca de la comida nos dicen, oye Daniel, recomiendanos qué comer cuando lleguemos a Lima cuando vayamos a conocer Perú y hoy, aprovechando que está haciendo frío, vamos a hacer una de las cosas que más nos gusta hacer como familia por allá, por aquí está Victoria y en la cámara está mi esposita saludando lo que hacemos es guinearlo como les decía, las cosas que más nos gusta hacer cuando está haciendo frío es comernos un rico caldo de gallina y en esta hora vamos a ir a un restaurante por aquí cerca de nuestra casa que nos gusta mucho para que vean si es que no lo conocen porque Perú solamente no es ceviche no es causas es una variedad amplia de platos y entre ellos está el caldo de gallina que bueno, que a mí me gusta comerlo bueno, constantemente pero normalmente me gusta comerlo cuando hace mucho frío y en esta época que hay mucho frío cae con manillo del dedo así que quiero invitarte a que te quede en este video y nos acompañe a probar este rico plato peruano ojo no quiero decir con esto que no hay otros lugares o otras cosas que comer en la calle la verdad que hay muchos negocios por aquí tenemos un Pizza Hut por allá tenemos otro negocio de pizza vamos a ver también varios restaurantes acerca de comida rápida como hamburguesas pepito, salchipapa hay diferentes tipos de platos pero bueno, como hoy está haciendo mucho frío yo quiero mostrarles a ustedes lo que es un rico caldo de gallina así que bueno, vamos a ver aquí está mi esposita hola hola y Vicky estoy con mi perrito dormido aquí en un gocho y tengo todas sus cosas ahí dice la historia que está con su perrito bueno amigos, ya estamos aquí a punto de llegar al negocio y como ven, es que quedas allá pero si logran ver donde estamos ahorita vean toda la cantidad de negocios y restaurantes que vemos alrededor la verdad que súper full tienes para escoger un montón hasta restaurantes finos aquí en Surco, cerca de mi casa la verdad que tiene muchas opciones pero vamos a ir a comer nuestro rico caldo de gallina vas a tener mucha variedad en cualquier lado que salga yo vivo aquí en Surco y aquí bueno, en cada esquina vamos a conseguir 3, 4 restaurantes de comida porque aquí a Perú se viene a comer rico ojo, este otro negocio que puedes ver también cuando venga a Perú el chifa después haremos un vídeo del chifa aunque creo que por ahí tengo uno pero vamos a hacer uno exclusivo para probar el chifa peruano pero por ahora ya hemos llegado aquí al negocio y vamos a entrar para comer bueno amigos, ya estamos aquí en Comodada del restaurante ya bueno, hemos pedido nuestro caldito hemos pedido un caldo con presa y uno sin presa porque bueno, aquí tienes la opción de pedir el caldo de gallina o con presa o el caldo de gallina solo entonces bueno, para que vean las dos formas que se piden nosotros bueno, me pedimos uno sin presa y uno con presa entonces bueno, vamos a esperar a ver que llegue tengo mucha hambre pero lo más cool de este vídeo es que quiero mostrarles a ustedes este es mi comodado del bar ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay y cuéntenos acaba de llegar el plato y nada, veanlo la cara a mi esposa vean eso que locura Este puñito estaba haciendo ejercicio Tenía buenas piernas ¿Te gusta hija? ¿Está rico? Bueno amigos, ya nosotros estamos aquí activados Vamos a decirles que es muy interesante Aquí el caldo de gallina te lo van a dar siempre Con un tulimositis y cebollín Y ahorita les voy a explicar como se tiene que colocar en el caldo Bueno, te van a dar tu cebollín Te van a dar, evidentemente no puede faltar Sus canchitas Ya por cierto, a mi esposa le encanta La canchita Y su rocoto Su picante Que también lleva un poquito la sopa Entonces bueno, voy a proceder a prepararla Mi esposa me va a grabar para que vean como se la tienen que comer Bueno amigos, ahora les voy a proceder a explicarle Como se tienen que echar Lo que nos dan aquí A las galletas gallinas Empezaremos primero con el cilantro y el limoncito Tenemos limoncito por aquí Y todo esto va para la sopa Luego bueno, su limoncito Un poquito más No tan duro para que no se pase lo ácido Hay uno que le agrega la canchita A mi me gusta comerme la canchita fuerte Pero bueno, más o menos quedaría así Vean como queda eso Y lo que hacemos es Menearlo Y ahora A degustar Esta belleza Mi esposa está separándole Estoy tratando de picar esta piernita que está bien tonificada La gallinita está haciendo Ejercicio Tiene su trabajo No, está haciendo ejercicio Para que Vicky se la va a comer en su sopita Intentando agarrar Intentando agarrar la pasta Porque no puedo agarrarla Claro, porque el que tiene su caldo Tiene su fideito ¿Qué más tiene el caldito, mi amor? Para que nuestros Nuestros seguidores sepan ¿Qué más tiene? Tiene huevito Tiene papita Y tiene su Tallarines Pasta Y bueno, ¿y el sazón de la...? Este... Orégano Orégano Recuerden que esto es un caldo de gallina De gallina, exacto De gallina O sea, por lo que le gusta de la gallina Le da un toque espectacular ¿Qué pasó, mi amor? Ya agarré todo Ya agarré la pasta Y ya pude agarrar la pasta Vamos a probar esa gallina Una sopita Ya tengo mi amor Y créanme que si visitas en Lima En esta época que ya estamos en agosto Con este frío Esto te va a quedar como anillo Así que amigo Desaprovecha la oportunidad De probar el rico calde de gallina Cuando visitas en Lima No te vas a repetir Creanlo Ya le eché su papito Y... Y quedó en su punto Para que quede ese Muy picante Y no hace Ese gustico Que era el picante De la sopa Súper rico Vean eso Con su fideo A ver su huevito Y bebe La verdad que aquí Para mí este es uno de los calde de gallina Más rico que Que pasivo con mi casa Pero No solamente aquí en Sur Donde tú vayas Cerca siempre hay un negocio Donde vas a poder probar Probar un rico calde de gallina Y si piensas que no me gustó Vean esto Bueno No importa Que vaya mejor Y me imagino que Están comiendo sus manitos Ya Victoria Ya trabajando Toca La comida Que Victoria Pero como siempre Siempre Te ayudo Termina robándosela No 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 pasa nada Es que con ese tamaño El estómago Tiene un buen hueco Yo lo que hago es ayudarle un poquito Nada más Un poquito Ahí Está muy rico También bueno Aquí en la caja de comentarios Si tú eres de Perú Puedes dejar tus comentarios aquí abajo ¿Qué caldo de gallina para ti Es el mejor? ¿Qué restaurante vende el mejor caldo de gallina? Todo eso lo puedes dejar aquí abajo En la caja de comentarios Para que también nuestros seguidores Puedan nutrirse de esta información Que de verdad es muy valiosa Porque bueno Yo no conocí otros restaurantes Y tú Que a lo mejor sí Por tu casa Conoces de uno Déjalo aquí abajo En la caja de comentarios A todas estas no les he dicho el precio Los platos nos costaron 10 soles Con presa Y 8 soles sin presa Y bueno El restaurante Muy amable La gente nos está Aquí la verdad es que siempre Comemos súper rico El restaurante El Limoncito 3 Por si estás en surco La verdad Recomendado Está aquí En plena En próceres Bueno amigos Ya estamos aquí caminando Sí Ahora vamos al parque Ahora nosotros Bueno Te miraremos esta noche En el parque Pero como les decía ¿Cuáles son nuestras últimas conclusiones amor? ¿Recomendamos este plato? Claro Y más cuando hay frío Lo más sabroso que puede haber Es comerse un caldo bien calentito Cuando hay Este clima Especial de Lima Y si amigo En este video Corto Pero ya les dije Que era Porque como me habían comentado Muchas veces En los videos De nuestros viajes Oye mire Recomendame algo Bueno Aquí tengo un plato Que te estoy recomendando Que no te va a fallar Aparte bueno Aparte del ceviche De la causa Del lomo saltado Este es otro plato De la gastronomía peruana Súper rico Yo por ahora me despido Invitándote nuevamente Si te gustó este video Que te suscribas al canal Activa la campana Y notificación Para que YouTube te avise Todas nuestras aventuras Que pronto Se vienen Videos Súper Súper Increíbles Vamos a ir a la selva Vamos a ir al sur De De Perú La verdad que se vienen Nuevas aventuras Y súper chidas Yo me quedaré aquí Con mi familia Y nos vemos En una próxima aventura En su canal Viaje de primera Chao